No, chicos y chicas, qué lindo. La verdad que es un día muy importante, un día lindo, 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 porque es como que ya recibimos amigas y amigos. Ya hace muchos años que venimos reproduciendo este proyecto, que en definitiva cada vez vamos siendo más. Chicos, hay más de 50 personas inscriptas y eso, bueno, eso lo hace la proyección, o sea, el impacto que tiene el proyecto, que las otras personas, los otros adultos mayores lo ven y se quieren prender y se quieren sumar. Bueno, de mi parte, como siempre, darle la bienvenida. Otra vez es enorme la alegría que tengo. Y de mi parte no puedo menos agradecer. ¿Viste? ¿Qué querés? Es una cosa que es así. No podés, no podés. Las palabras vienen así, pero es inevitable. Vieron que a veces es inevitable. Así que en este caso, bueno, Juanjo, que desde la municipalidad, y como lo dice siempre él, le voy a robar yo las palabras a él, porque desde hace muchos años ya con Jorge, con Jorge su papá, siempre quiso hacer cosas para este sector. Y de hecho este proyecto surge con él. Y bueno, Juanjo después lo sucede. Y él también valora. Y lo que tiene Juanjo, que también yo lo pondero y lo valoro mucho, es que él acepta y le encantan los proyectos nuevos. Entonces aquí, a partir de la colonia, se gestó el proyecto de radio, que es maravilloso, el último programa tremendo, tormenta, me interesa y torne. Bueno, ese programa es realmente estupendo. Espero que las nuevas y los nuevos se sumen. No obstante, la colonia de este año se las trae, como siempre, cosas nuevas. Cosas básicas, como pileta, el tiempo con Lucrecia, con Andrea, es que ustedes no se los puedo tocar porque ustedes la eligen. Y ese no. Pero este año sumamos una disciplina más, que se van a apasionar. Se van a apasionar con la profesional que lo va a llevar adelante, y con la disciplina en sí, que es Karina Frey, que es una genia en la materia, y el área de psicomotricidad. La van a conocer, Karina va a estar respondiendo a todas las dudas, porque seguro que todo el mundo debe querer saber qué es, qué es, qué es. Y bueno, esta disciplina aplicada en el bienestar de las personas de más 60, les va a venir un muy bien. Y si están espléndidas, el problema es que cada año van a estar más jóvenes. Obvio. No, no hay duda. Entonces, eso es absolutamente saludable. Así que bueno, de mi parte, si el staff Fabri, que Fabri desde el momento no es que se quedó dormida, está haciendo el transporte del set, está trayendo a los chicos a la institución. Y bueno, Lucrecia, Andrea, y se suma Karina, y ha pasado el staff completo que va a compartir con ustedes. Así que bueno, yo le doy la posta acá a Juanjo, y nada, estoy muy contenta. Buen día para todos, gracias a ustedes. La verdad que un año más, en realidad una colonia más, que venimos haciendo desde hace muchos años, desde hace 7 años que se viene con esta actividad. Primeramente era la de invierno, y desde hace unos años también vimos que estaba la posibilidad de poder hacerlo en verano. Primero eran dos meses, fueron tres, y ahora, si Dios quiere, llegaremos hasta marzo, con esta actividad que para nosotros es importante, por lo que decía Tati, es un sector de la sociedad que nosotros le damos mucha importancia, porque es mejorar un poco la calidad de vida en los últimos años, tal vez, que nos quedan, para poder disfrutar y que tengamos la posibilidad de hacer estas actividades en este lugar, con todas las instalaciones que tiene, con el personal, con los profesionales que forman parte del CED, la verdad que es fundamental y es muy importante. Se han armado nuevos proyectos, Tati bien lo decía, lo de la radio ha causado, la verdad que una muy buena impresión, en mi caso particular, felicitarlos, porque el programa que están haciendo, los programas que vienen haciendo, son maravillosos, la verdad que es muy interesante escucharlos. Ojalá que, como se decía recién, se puedan sumar a aquellos que por ahí todavía no están y tienen un poco de miedo que lo hagan, seguramente, cuando vayan la primera vez, les va a gustar y van a seguir, así que para nosotros es importante, el espacio va a seguir estando, lo vamos a seguir disponiendo para que ustedes lo puedan hacer, en principio de una vez por semana, y se irá avanzando en la medida de que se vea de que es importante poder hacerlo, así que del municipio agradecer la presencia de todos ustedes, sabemos que todavía no están todos, que faltan algunos que están un poco demorados, ustedes son los principales actores y los que nos permiten que estas acciones se puedan llevar adelante. Nosotros podemos poner todo de nuestro lado, pero si no tenemos la materia prima, ustedes que son las que hacen esto, la colonia de vacaciones sería imposible llevarla adelante, así que agradecer, instarnos a que sigan viniendo, de que traten de disfrutar, de sumarse en todas las actividades que se puedan hacer, porque la verdad que es importante, así que aquellos que se suman por primera vez, tengo el presentimiento que se van a llevar una muy linda impresión y van a armar un muy buen grupo de trabajo, de amistad, porque como decía Tati, muchas ya hoy son amigas, empezaron a conocerse acá y hoy ya son amigas, hacen actividades, tienen el grupo de basal, que mamá mía, entonces la verdad que eso es muy bueno, y ojalá que lo puedan disfrutar y que al menos por cuatro años más estas actividades las vamos a llevar adelante, sabemos que cuando golpeemos la puerta del CED para poder hacerlo, se van a abrir esas puertas, o van a venir a... Pero es que es importante y agradecer, la verdad que puedan estar acá hoy es fundamental, aprovechar también estos últimos días del año por si no nos llegamos a ver que... Espero que este 2023 haya sido bueno, que lo terminemos de la mejor manera, que el 2024 sea el año, ayer estuvimos también haciendo una actividad entregando unos certificados, unos cursos de jardinería que hicieron los chicos concurrente del CED, que la verdad que también fue una actividad que es pionera en la zona y que bueno, gracias a Dios la pudimos llevar adelante desde la municipalidad con una muy buena repercusión porque han participado personas no solamente de San Carlos, sino de la zona, más de 100 participantes que se sumaron a esa actividad, y decía y terminé mis palabras con una frase que creo que engloba todo lo que creemos y la frase es que lo mejor esté por venir y ojalá que así sea. Muchas gracias.